Viene de la Escuela Oficial Urbana, Escuela Oficial Rural Mixta, de las Mercedes, la niñez, juventud y sus valores. Buenos días maestros, compañeros y jurados calificadores, señor supervisor, tengan un buen día. Tengo el gusto de desarrollar mi tema. Mi tema es la niñez, juventud y sus valores. Si los ciudadanos practicarán entre sí la honestidad, no tendría necesidad de la justicia. La niñez, adolescente, juventud, brillante es palabra que se resalta sobre las demás etapas de la vida de ser humanos. Poetas han individuo a ella como un divino tesoro. Los jóvenes y la niñez somos muy preciados y valiosos. ¿Por qué? Por la única y sencilla razón de poseer esa chispa que nos contagia, que el entusiasmo y devoción que nos caracteriza. Somos valiosos porque forzamos las ideas innovadoras del presente y somos los profesionales preparados en el futuro para lograr los cambios necesarios en nuestro país. Por otro lado, es lamentable ver como día a día la energía y el entusiasmo de la juventud y la adolescencia van cayendo en un vacío en mundos sin valores, agobiados por las drogas, involucrados en crímenes. Será una lucha sin fin para que la sociedad pueda rescatar los jóvenes y la adolescencia de esa oscuridad que cada día nubre su vida. La juventud hoy en día está sumamente dañada y corrompida. Esto según los moralistas. Estas personas moralistas lo buscan diseñadas sin piedad. No culpemos a las amistades, no culpemos a la escuela, no culpemos a los gobernantes. No. En la mayoría de los casos principales responsables de las conductas criminales en los jóvenes y la adolescencia y niños son. Son los padres que no han asumido aún el verdadero rol en la vida de sus hijos. Formo parte de la niñez. Soy testigo a diario del comportamiento de algunos niños. Carecen de un hogar entero. Sus hogares son disfuncionales. Están solos en las calles. No tiene quien le modele. O sea, de ejemplo de valores sustitivos. El comportamiento de los niños, adolescentes y jóvenes es visto por los adultos como inaceptable. Pero me pregunto, ¿los adultos practican lo que practican? Será esta la causante de crisis de valores que vivimos. La sociedad está formada por todos los niños, adolescentes y jóvenes. Así que todos deberíamos ya predicar la moral con compromiso y reforcemos el núcleo familiar al igual que otros aspectos de nuestro diario vivir. Para finalizar, reitero, los valores se inculcan desde la niñez y que viven con cada uno para siempre. Esto forma parte esencial en todas las facetas de la vida. Yo les invito a protegerlos los valores, a vivirlos, empezando en casa y en la escuela, ya que ellos nos ayudarán a ser mejores personas, niños, más disciplinados y estudiosos. Si queremos justicia, seamos justos. Si queremos amor, vemos amor. Si queremos respeto, respetamos a los demás, por caleciendo nuestro carácter, viviendo los valores y no haciendo otros que los hacen. Gracias.